aquí les saludo desde roma que como todos ustedes saben estaremos pronto en una entrevista con el papa francisco el próximo miércoles aquí en el vaticano en donde me encuentro pero analizando desde esta zona del mundo lo que pasa en méxico una de las noticias más importantes que han permeado en la vida de los mexicanos está ligada con la entrevista que tuvo en su oportunidad el señor champagne a través de una intermediación con kate del castillo que en el pasado mes de octubre mientras que de manera afanosa el gobierno mexicano la marina el ejército la policía federal la secretaría de gobernación el presidente de la república todos buscaban a el chapo guzmán fugado a mitad del año pasado el señor champagne tuvo una entrevista de siete horas en la que estuvo con joaquín archibaldo guzmán lo era el chapo guzmán hablando para después hacer una publicación en la revista rolling stone supuestamente esta entrevista se hizo a través de la intermediación de kate del castillo de la que el chapo guzmán se pone en contacto para que entonces se haga toda una apología de lo que es este capo y en esta entrevista el hombre presume que ha sido el que más drogas ha introducido en la historia de los eeuu a ese país haciendo con esto sentir su enorme fuerza pero aquí lo que queda en pregunta es cómo es posible que mientras el gobierno mexicano estaba buscando al narcotraficante más importante del mundo fugado por segunda vez de un penal de alta seguridad en méxico dos artistas uno de hollywood la otra la reina del sur mexicana establecían perfectamente bien comunicación y hacían una entrevista fiesta que resultó en el escándalo que pone otra vez en ridículo al gobierno mexicano mientras todas las agencias de seguridad de méxico estaban buscando a este hombre que ya había puesto en ridículo a méxico en dos ocasiones jugándose de puente grande y después del altiplano ahora compartía alegremente con champagne ahora vendrán los alegatos de parte de la propia kate y champagne que investigados y cuestionados por autoridades tanto mexicanas como estadounidenses tendrán que descargar un argumento que hoy por hoy se antoja por demás polémico la libertad de expresión y la libertad periodística en el ejercicio de lo que para estos dos hombres hombre y mujer hacen de su oficio algo que de alguna suerte tendrá una forma de defensa este privilegio que tienen para reservarse la fuente que les llevó a ese acercamiento ahora el chapo otra vez desde adentro del penal está a la espera una de dos qué pasa con kate qué pasa con sean qué pasa con él y si él acabará preso finalmente en una cárcel en los eeuu para que pretendidamente ya no se vuelva a escapar porque de toda suerte queda una pregunta porque se escapó del penal del altiplano a quien pudo comprar de quien pudo obtener toda forma de complicidad están dentro del gobierno mexicano esas instancias que hicieron que el chapo se fugara y si lo ha hecho dos veces porque no tres esto es todo desde roma se despide de ustedes su amigo pedro ferris de con y quiero agradecerles a todos ustedes el que estemos juntos en la segunda temporada de ferris live tv estaré reportándoles gracias buenas tardes desde roma